Yo puse el esfuerzo y ella la desgana Yo el hondo silencio, ella la palabra Yo senda y camino, ella la distancia Yo puse los ojos, ella la mirada Quise entre mis manos retener el agua Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fue raíz oscura, ella troncó y ramó Para que la cuenta del amor es humana Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo toda montaña Yo pura resina, ella pura llama Una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos, para no mirarla Para no seguirla, cerré las ventanas Cláusuré las puertas, para no llamarla Puse rosas negras, sobre nuestra cama Sobre su memoria puse rosas blancas Y a la luz de impusa, de la madrugada Y a la luz de impusa, me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma El Dios lo sabe Nunca puso nada Nada